En perspectiva y con equilibrio En El Blanco Un espacio de El Tablero Producciones Conduce Javier Blanco Buenas noches Comenzamos una edición más de En El Blanco El programa periodístico En que intentamos interpretar las noticias O las novedades que hay en el mundo político En la economía, en el mundo corporativo A nivel local, regional o internacional Para advertirte Más de una vez no puedo ir más adelante Encima es fijo este Me piden que vaya más adelante Para advertirte que esas decisiones Que se toman desde estos distintos ámbitos No son neutras Van a tener algún tipo de consecuencia En tu situación como trabajador En tu situación como consumidor En tu vida cotidiana Aunque cuando las enuncian En general no aluden a esas clases de cosas Estamos cerrando una semana Las puertas de un fin de semana Que se prevé con buen tiempo A pesar del frío En los últimos días La ola polar que había llegado Desembarcado en Argentina En Buenos Aires Mirá vos Qué quemado en Argentina En Buenos Aires en realidad En los últimos 10 días Está un poco mainando Da la sensación de que Ya no es lo mismo No es el frío de hace unos días Y aparentemente el sol Nos acompañará en los próximos días Así que hay que aprovechemos Estamos de cara a un fin de semana Y la idea es que Acompañarte en esta última hora del viernes Y dejarte más o menos Una guía sobre los temas del momento Algunos de ellos tienen que ver Obviamente con la política Este es un año electoral Es un tema que agota Recién una de las cosas Que nos demoró en el inicio del programa Es la pauta de los partidos políticos Que con esas promesas O esas presentaciones Te hablo como lo que soy Un hombre común Yo sé que lo que te pasa Dicen otros Ay, no hay que hacer tal cosa Dicen otros Siempre repiten lo mismo Y uno tiene la sensación De que lo toman de De sí, de tal De lo que usted está pensando Bueno, Fontana Rosa Lo definía bien De pelotudo Lo decía con todas las letras Y lo decía bien Y explicó bien por qué Para él no era una Una descripción Despectiva Ni era agresiva Y yo comparto Lo digo porque comparto Esa visión Que el gran maestro Rosarino alguna vez planteó Bueno, uno de los temas Va a ser la política Porque bueno, estamos a un mes De la primaria De las PASO Estamos a unos días menos De un mes Y otro de los temas Que vamos a A revisar Tiene que ver con Algunas cosas Que Que hizo El gobierno De Macri Y Sus gobiernos Aliados Es decir Los de la RETA No tanto Mario Eugenia Vidal En la provincia de Buenos Aires Pero Ciertos negocios Inmobiliarios O ciertas operaciones Que se hicieron Una de las cosas Por ejemplo Hoy el ministro de Economía El ministro de Hacienda En realidad Es el nombre Nicolás Dujón Le presentó Con mucha algarabía No algarabía Pero Él mismo dijo Estoy Me complace En anunciar Que Hemos conseguido La meta fiscal Bueno Obviamente Esas cosas Que se cuentan Te la cuentan Y ahí voy Al comienzo De lo que te decía Al empezar el programa No creas tanto De lo que te dicen Porque sí Es cierto Hay un superávit Pero es solo Primario Es decir Cuando vas a los números Del pago de la deuda Salvo que estemos pensando En no pagarla Tenemos un déficit Seguimos teniendo Un déficit De casi dos puntos Del producto Y además Los números Que presentó El ministro Están maquillados Por rentas de capital Ventas de Centrales Aportes De El Fondo de garantía De sustentabilidad Que nosotros Que está Supuestamente Destinado A garantizar El pago De las jubilaciones Y sin embargo Hizo aportes De renta Para el estado Para que puedan Maquillar esos números Y decir Bueno Estamos cumpliendo Con los hechos Porque lo cierto Es que las propias Metas Que el gobierno Designó Que buscó Está claro Está claro Que Argentina Tiene que ir Hacia un equilibrio Fiscal Y que es dable Conseguir eso Porque es lo más sano En términos de economía Hacé tu comparación Con tu familia Si vos te endeudás Mucho No No estás tranquilo Más en un país Como Argentina Donde endeudarse Tiene sus costos No es como En Estados Unidos O en algunos países Desagorciados Donde toman créditos A 30 o 40 años Viven endeudados En el buen sentido De la palabra Porque no lo sienten Como deuda Es Toman financiamiento Para realizar Sus gastos Para capitalizarse En cambio acá Se transforman En cargas enormes Como Tenemos toda una historia En eso La 1050 Los planes Ponex Y qué sé yo Entonces Cuando vos ves Que estas cosas Siguen sucediendo Porque te dicen No, mirá Logramos superávit No, no lograste superávit Lograste superávit En los términos Que te comprometiste Con el fondo Y para eso hiciste Varias trampitas Pero en realidad No tenemos un superávit No podemos vivir Con los ingresos Que el Estado No puede cumplir Con todas sus obligaciones Con ese nivel de ingresos Y con este nivel de gastos Y esto es lo que Se debería discutir De cara al próximo gobierno O sea Esto es lo que Nos deberían explicar Los candidatos Qué van a hacer Porque esta situación Tampoco se puede sostener Porque El gasto público En buena parte Creció Después de La devaluación Que no fue casual Que fue producto De las malas políticas Que tuvo este gobierno Cuando alentó El ingreso de capitales Tiró abajo El tipo de cambio Como ahora lo vuelve a pisar Pero con fines electorales También lo hizo en 2017 En 2016 y 2017 Y bueno Así no fue Bueno pero Al final te arruiné El camino Hacia el fin de semana Y esa no era la idea Estas son las cosas Que vamos a Analizar en el programa De hoy Bienvenida Belén ¿Cómo va? ¿Ya mejor? Yo mejor Nos olvidamos El otro día Después que terminó El programa Y te puedo dar fe Pili Porque lo escuchó Nos olvidamos De mandarte un saludo ¿Nos estabas escuchando? Sí la verdad No, no No me sentía nada bien Estaba en la cama Con fiebre Bueno entonces no hicimos Tan grande Muy mal En la operación técnica Está Gerardo En la producción periodística Pilar Contanos Belén Someramente ¿Cómo son los datos Del tiempo ahora? ¿Y qué perspectivas Tenemos para las próximas horas? ¿O lo decimos después del...? ¿Ahora? Ahora Para los que van a salir Pili me decía Que ya no sintió tanto frío Yo sentí mucho frío 12 grados Un décimo La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Sobre todo sentí frío En las manos Como en las manos En la cara Todo sentí muchísimo frío Así que sí Ténganlo en cuenta Yo coincido con Pili Yo no sentí frío Ay yo sí Tuve que volver a buscar abrigo Así te lo digo Mirá No sé si fue exagerado Sábado 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 Mañana fría Mínima 8 grados Máxima 15 grados Y como dijiste Y como dijiste vos Va a ser un lindo día En cuanto al clima No va a haber lluvias Que sí Las hubo en la noche De ayer Y hoy también Un poquito a la mañana Y como Y como llueve toda la noche Muchísimo llueve Bueno mañana no Va a estar lindo Como les decía Frío a la mañana Mínima 8 grados Máxima 15 grados Después vamos con el domingo Bueno cumplimos con los avisadores Después de todo eso vivimos Podés tener una idea redonda O que tenga otra forma El tema es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da las mejores promociones Ahorro Y cuotas en miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea que tiene otra forma Y que funciona Tenés Credit Cop Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información en www.bancocreditcop.coop No sabemos como pasó Pero en algún momento Nuestra bici fija Se convirtió en un perchero Bueno la biblioteca En una llave esteca En un adornito esteca Y todo lo que ande dando vueltas Esteca Por eso este año Llamamos a un organizador Y nos dio una mano enorme Sí Lástima que no nos dio las dos Todavía tengo la cintura A la miseria De andar moviendo muebles Nosotros también te ayudamos A organizarte La app Galicia Ordena tus consumos por categoría Para que puedas organizar Mejor tus gastos Conocé todas las herramientas Que tenemos para organizar Tu día a día En BancoGalicia.com Cartera de consumo Solo para clientes habilitados En online banking Puede requerir conexión a internet O datos a cargo del cliente ICBC Comercio Exterior La potencia para hacer del mundo Su negocio Porque somos los únicos Que realizamos misiones comerciales Enfocadas en sus necesidades Porque tenemos ICBC Multipay Comercio Exterior La mejor plataforma multimoneda Paperless y mobile del mercado Conozca más En comex.icbc.com.ar ICBC es una sociedad anónima Bajo la ley argentina Sus accionistas limitan Su responsabilidad Al capital aportado Ahorrar energía Es responsabilidad de todos Por ello desde Naturgy Te acercamos recomendaciones Para hacer un uso más eficiente Del gas natural Y de esa forma Puedas reducir tu consumo Así Procura calefaccionar Solo los ambientes Donde haya gente Y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente Solo cuando sea necesario Y a la temperatura justa Naturgy Cuidemos lo bueno Cuidemos el gas Más consejos Más consejos En www.naturgy.com.ar Y seguinos En nuestras redes sociales Elegí digital y paga menos Obtene un 20% de descuento En los impuestos inmobiliario Automotor Y embarcaciones deportivas Conoce más en arva.gov.ar Arva Agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Red Link Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar soluciones integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina 3 2 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar Tenemos series Y películas gratis Para ver donde sea Si tenés Internet Movistar O plan móvil Solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar Barra Movistar Play Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento En los impuestos inmobiliario Automotor Y embarcaciones deportivas Conoce más en arva.gov.ar Arva Agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Con los préstamos personales Del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online Tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias bases y condiciones En bancocuidad.com.ar Un banco diferente Banco Hipotecario Para que tengas una evaluación crítica Y sin contaminación Para que vos también des En el blanco Banco Hipotecario I believe, I believe in the things you do Bueno, decíamos Uno de los temas de la semana Tiene que ver con la política Básicamente porque estamos A menos de un mes De las PASO Las PASO son El 11 de agosto Y estamos a 12 12 O sea, justo Un mes más o menos De las primarias Ya el mapa más o menos Está definido Siguen las respideces En la fuerza En el consenso federal Es el nombre Con que se presenta La Habana Aquí en Capital Federal Ustedes saben Que se quería presentar Una lista Para ir precisamente A las PASO Pero está esta cosa De que la mayoría De los partidos Van a las primarias Pero no No tienen confrontación En realidad La verdad No sé para qué hay primarias Y no sé por qué Como no nos sobran Los recursos Pero los políticos No se dan cuenta Ellos siguen viviendo ¿Vos votaste en Provincia? No, yo voto en Capital Ah, votaste en Capital Yo voto en Capital Lo cual Es un tema también Porque no me gusta Ningún candidato De los que aparecen Bueno, pero en el caso De la Habana Está como protegiendo La lista de su hijo Y le impide La presentación De la otra lista Es casi como El otro conflicto O la otra Noticia que hay En torno Del proceso electoral La de las semanas pasadas Había sido El embate Del oficialismo Contra Esper Tratando de correrlo De la cancha Pero vamos a hablar Con uno de los De los hombres del día Valentín Nabel Es director Es sociólogo Y es director De la consultora Opinaia Valentín ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Te decía Te definía Como uno de los Hombres del día Porque ustedes Fueron de alguna manera Sujeto noticioso A partir de un simulacro De votación Que hicieron En la provincia de Buenos Aires Con boleta Y todo Contanos ¿Cómo fue? Bueno, sí El gran problema De los encuestadores Es medir El corte de boleta Uno Puede preguntar Una pregunta Secuencialmente Una pregunta Abajo de la otra Pero no reproduce La forma En que votamos Es decir Cuando uno A un cuarto oscuro Toma un papel Que hace varias elecciones Al mismo tiempo ¿No? Y son pocos Los que cortan Boletas Por ejemplo En el 2015 Hubo un corte de boleta En la provincia de Buenos Aires Muy alto Llegó al 6,5 Es decir Poquitos Pero En estas elecciones El corte de boleta Va a ser clave Especialmente Para María Eugenia Vidal Entonces Cuando nosotros Medimos Medíamos Hasta el mes pasado A ver Valentina Ahí arriesgaste Una opinión Que es ¿Te parece Que se va a repetir Ese fenómeno De corte de boleta? Bueno Es lo que nosotros Empezamos a medir Ah Perfecto Porque como te decía Te voy a hacer una introducción De por qué Hicimos lo que hicimos Cuando uno medía Kicillof Contra María Eugenia Vidal María Eugenia Vidal Estaba arriba 5, 6 puntos Pero cuando Medíamos Las fórmulas Presidenciales En la provincia de Buenos Aires Estaban 10 abajo Mauricio Macri De Los Fernández De Alberto Fernández Exactamente Entonces Daba como que Muchísima gente Iba a cortar boleta Y sabemos que eso No sucede Pero sabemos que es una dificultad Metodológica Esto de preguntar Una pregunta Bajo de la otra Entonces Dado que nosotros Somos una consultora Que medimos de forma Online Lo que hicimos Fue en una pantalla Poner las boletas Completas Perdón Pusimos por ahora Presidente Y gobernador Y la Mostrábamos Esas Dos boletas Y las personas Podían Cliquear En boleta completa O Podían Hacer el corte De boleta Pero el corte De boleta Implicaba un esfuerzo Mayor Sí Bueno Como en los hechos Cuando vas al cuarto oscuro Exacto Intentamos Aproximarnos De forma digital Al cuarto oscuro Otra ventaja Que tiene El online Es que te permite Ver boletas Con colores Fotos Logos Que es muy distinto A un llamado Telefónico Por ejemplo Entonces Lo que hicimos Fue reproducir Las boletas En una pantalla Y con un botón Grande De boleta completa Y un botón Más chiquitito Que ofrecía El corte de boleta O sea Que el que tenía Corta de boleta Podía Pero tenía que ser Un esfuerzo mayor Y ahí los números Cambiaron radicalmente En María Eugenia Vidal Pasó de estar Arriba A cinco puntos A estar abajo Dos No es que cambiar La sociedad De un mes a otro Sino Que el método De encuestar Es muy distinto De una forma u otra Pero el que Este que Reproducimos El cuarto oscuro A ver si te sigo bien Es mucho Sí Eso quiere decir Que esa que estaba Seis puntos arriba Ahora Pasó a estar Dos abajo Es una diferencia De ocho puntos En realidad Cinco arriba Dos abajo De siete puntos Pero vos decías Que a su vez La fórmula presidencial Era de diez puntos Más o menos Sí Actualmente Nosotros estamos En once puntos Es decir En la provincia Aventaja En la provincia De Buenos Aires A nivel nacional Tenemos otros números No, no, no Estamos hablando De la provincia No, yo para aclararlo Por las dudas Si hay Algún oyente Quedó Colgado Y está pensando Que estamos hablando De números nacionales Estamos hablando De la provincia De Buenos Aires Sí Sí Nosotros hoy en día Nos da Once puntos Dos arriba La fórmula De Don Fernández Y tres Arriba Kicillof Son dos Arriba Kicillof O sea que En esa muestra Hubo cinco puntos De corte Bueno Hubo Exactamente A nivel nacional Están Veintinueve Veintinueve Macri Treinta y tres Treinta y dos Están a tres puntos De diferencia Y a nivel Probi A nivel Gobernación Están a dos puntos Lo que vemos Es un fuerte corte De boleta De los votantes De La Habana Hacia María Eugenia Vidal Ese es el corte Más fuerte Esa es la pecera Donde puede esperar Un corte de boleta María Eugenia Vidal Hasta acá Vos no habías nombrado A otras fuerzas Solo te habías concentrado En dos ¿Es porque hicieron La medición Respecto de las dos En este test Que hicieron En la provincia De Buenos Aires O no? Incluyeron todas Las boletas Todas las boletas ¿Y es cierto Que el candidato A gobernador De La Habana No mide virtualmente? Bueno Baja Baja mucho Vaquibula Baja considerablemente Es decir Baja tanto Baja tanto Que lo nombraste mal Y vos lo conoces Buca Bali Buca Bali Es que dije Bali Buca Le invertí El orden Si No te preocupes No te preocupes Dejanos jugar con eso Simplemente Porque si es cierto Hay un alto grado De desconocimiento A pesar de que fue Intendente De Bolívar Creo La ciudad de Tinelli Mientras hablo con ustedes Estoy buscando Los números Para dárselos precisos Roberto La Habana En provincia De Buenos Aires Está en 9 puntos Y Bali Buca Está en 5 puntos Es decir Hay 4 puntos Que pierde Bali Buca Por el corte de boleta En nuestro caso Ahí Claro Y estos van hacia María Eugenia Vidal Dejame contar Que los que están Siguiendo la transmisión Por la web Pueden ver Precisamente La encuesta De voto Que ustedes hicieron Va a ir pasando La imagen De como Como fue el simulacro Digamos Mientras vos Lo contás Nosotros queríamos Preguntarte O sea La conclusión La conclusión Que sacás Es que Se va a repetir Un corte de boleta Pero todavía No en la cantidad Que necesita María Eugenia Vidal Que además No tiene segunda vuelta Ese es un dato Muy importante Exacto La provincia de Buenos Aires Se define Y no hay No van ahí Las reglas nacionales De necesitas 40 Y más de 10 puntos De diferencia O tenés que tener Más de 45 No van Acá es un voto Gana No hay 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 Entonces Cada punto Es decisivo Cada Y por ejemplo Hoy se va a conocer Este La decisión De Con respecto A expert Que va a poder Presentar Que va a tener Candidato también En la provincia Pero con una Boleta cortada ¿No? Entonces Así que ahí Es probable Que gane Un puntito más De los votantes De expert también María Eugenia Vidal Y todos esos puntitos Por más chiquitos que sean En una elección Tan ajustada Y donde no hay Balotage Pasan a ser importantes A ver Lo que queríamos Consultarte Valentín Es Cosas más generales Lo que pasa Que obviamente Nos atrapó Un poco Precisamente Por Bueno Esta medición Que hicieron hoy Por las características Que tuvo Y te queríamos Preguntar ¿Qué notan Del electorado Respecto De otras elecciones? ¿Mucha gente Ya tiene decidido Su voto O todavía Hay un nivel De indecisos Que te llama La atención? Los indecisos A nivel nacional Están en 14% Es un número Es un número Relativamente Normal Teniendo en cuenta Que falta un mes Lo que caracteriza Estas elecciones Es que son Candidatos Con muy mala imagen Los dos principales O los dos protagonistas Especialmente Cristina y Macri Que ya gobernaron Que no le fue bien Dando soluciones En especial En lo económico Y cuando nosotros Preguntamos ¿Cuáles son Las principales Preocupaciones? La economía sale Muy alto Dos de cada tres Menciona Como principal problema Algún tema Relacional con la economía Y bueno Son dos personas Que no han Sabido No han podido Resolver Ese problema Que hoy preocupa A los argentinos Así que Lo que nosotros Vemos es Que ya son conocidos Y que Se define más Estas elecciones Más que por una adhesión Sino Por un rechazo Es decir Voto aquel Que me garantiza Que aquel Que no quiero Que gobierne No gobierne ¿No? Entonces No hay Un gran entusiasmo Pero sí Los votos Están bastante Bastante ya Estáticos Por lo menos Nosotros venimos Viviendo Por tres meses No hay No hubo No hubo Pasó de todo De De mayo Acá Sin embargo Nosotros vemos Que no hay Grandes movimientos En estos números Hay un pequeño Acercamiento De Macri Hacia Cristina Hacia la Fernández Perdón Sí, sí Pero No No hubo Grandes movimientos Ni cuando entró Alberto Fernández En la fórmula Ni cuando entró Pichetto En la fórmula Movió algo Creo que es un voto Más bien Bastante sólido Bastante sólido No en cuanto Al entusiasmo De votarlo Sino bastante sólido Es una Que Están Bastante Identificados Con un Con uno o dos Polos Que ya son muy conocidos Que no tienen nada Nuevo Para proponer Porque Ya los conocemos ¿Qué puede pasar Con el nivel De participación? ¿Qué imaginás Que puede pasar En las PASO? Valga la redundancia Pasar y PASO ¿No? Sí, sí Más o menos Está alrededor Del 70% 75% Más o menos Ese es el promedio De las anteriores Experiencias Sí Yo creo que Va a ser No creo que sea Muy distinto A otras Sinceramente La gente Si bien Entiende Que las PASO No sirven mucho Pero Como puedo decirlo así No hay ningún River Boca amistoso Por decirlo así Todavía Hay un Esta Este rechazo Que se siente Por el otro Es muy fuerte Entonces Mucha gente Va a votar Por rechazo Hacia El rechazo Es alto La lesión es baja Pero el rechazo Es alto Y eso También es un motor Ir a votar O sea No ves Oportunidad De que esta polarización Se rompa Digamos Por algún motivo Y que rompa Al contrario Al contrario Veo que esta polarización Va a ir Acrescentándose Va a ir Con el tiempo Llegando Hacia las elecciones Se va a acrecentar Y después De las PASO Aún más Se va a acrecentar Hoy en día Como les dije La varina Está en 8 puntos No está Despertando El entusiasmo Que ellos esperaban En enero Febrero Y no veo Ningún motivo Por el cual Suba No logró Instalar el discurso De estar en el medio De la grieta Y tratar de ponerse Como Mirá Esto es Guatemala Guatepeor Y yo soy algo mejor Discursivamente No lo ha logrado Claramente Ahora Ustedes miren Además de la Provincia de Buenos Aires Y la medición nacional Miren otros distritos Te puedo preguntar Por Santa Fe Por ejemplo A La Habana Cómo le va En relación A su alianza Con el socialismo Allí La verdad Que no tengo Datos frescos De Santa Fe Para ofrecerles Tengo nacional Y provincia de Buenos Aires Es lo último Que Es lo último Medición No 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 hemos medido Por provincias Todavía Y Y la ciudad De Buenos Aires Miden O No la miden No No tenemos Ciudad de Buenos Aires Tampoco Tenemos solamente Nacional Y provincia de Buenos Aires Por ahora Procesado Ya lo medimos Pero ahora En estos días Lo procesamos Y vamos a publicar También Ciudad de Buenos Aires Pero Bueno Se espera Una fuerte adhesión De Hacia Hacia el Podría y la reta Me parece que Que va a ser Una Una Muy buena elección Seguramente Si no llega Al 50 Va a estar muy cerca En el caso De la provincia De Buenos Aires Notan algo Respecto al voto De Kicillof En mi Composición mental Kicillof No es el candidato Típico Peronista Y yo Esperaba Un Espero Un electorado Más renuente Un poco más renuente Por Un electorado Peronista Un poco más renuente A su figura Salvo aquellos Que son muy Cristinistas Y bueno Saben que es un Tipo muy ligado A O muy apañado Por Cristina Fernández de Kirchner ¿Ustedes qué notan? Bueno Me parece que la elección De Kicillof Fue más Política Que O sea Fue más mirando La Organización política Más que mirando Las encuestas Evidentemente El kirchnerismo Quiere Quedarse Con la provincia De Buenos Aires Por eso También influencio Mucho En En la Composición Del Listado De Diputados La mano De las listas Y apuesta Fuerte A Ganar La provincia Y hasta Diría que No sé Si cuánto Le importa Ganar Las elecciones Nacionales Kicillof Es una persona Que Atrae mucho Es Bastante En el sentido Es un tipo De candidato Como Cristina Que lo despierta Amor Y odio Fuerte Pero Es tal vez Lo opuesto A lo que hicieron En las Elecciones Nacionales Y bueno El voto Kirchnerista Fuerte Ya lo tenemos Asegurado Ahora vayamos A buscar El voto Del medio Esa fue la apuesta De Alberto Fernández En la provincia De Buenos Aires No Es el voto Kirchnerista Puro Y bueno Magario Sería la que Intente Buscar La adhesión Del voto Peronista O sea Está Invertido A lo que Dicen Muchos intendentes Están contentos Porque cuando va Kicillof Reúne un montón De gente Espontáneamente Que no les pasaba Hacia tiempo Es una persona Que convoca Cuando va Kicillof Llena una plaza Pero bueno Eso es distinto A una elección A una encuesta Mirá vos Así que Por un lado Se entusiasman Los intendentes Cuando lo ven Llegar A sus Municipios Y ven Como convoca Pero Coincido Que Que no es Un candidato Para ampliar Es un candidato Para conservar Bueno está bien Igual muchas veces Uno tiene preconceptos Lo que me decís Me sorprende No sabía Que tenía Ese nivel De Despertaba Ese nivel De Empatía Digamos En alguna En alguna gente Yo como Tuve que convivir Soy periodista Económico Y conozco Lo que fue Su Su tarea Al frente Del De De la economía Tengo Mis serios reparos Este es el hombre Que fue al Congreso A decir que Repsol Nos iba a pagar Por YPF Y terminamos pagándole Todavía estamos pagándole A YPF Este es el hombre Que fue al Club de París Y aumentó la deuda En 40 y pico por ciento Solo para Tratar de Sacar ese Entuerto de ahí Y traer algunas inversiones En aquel momento Las inversiones Tampoco vinieron Y nos quedó La pesada Ese es Kicillof No sé Alguna gente Ve otra cosa Evidentemente Lo ve rubiecito Que se yo Verá otra cosa Pero Seguro que Me interesaría mucho Discutir con él Porque Siento que Generalmente Le son muy Amigables Cuando Cuando Este Charlan con él Como son con otros Candidatos Pero A ver si puedo Entender Cuáles Las características Las características Que tiene Porque Además me Conta Es un hombre Que no Conoce La provincia De Buenos Aires Es un Porteño Yo soy consultor Y no Quiero opinar Sobre Personas Lo que puedo decir No te estoy pidiendo Eso No me malinterpretes No Perfecto Lo que puedo decir Que es un candidato Que Bueno Como bien No es De la provincia De Buenos Aires Pero Bueno La crisis Desde el último año Pegó fuerte En El segundo Y el tercer Cordón Muy fuerte Los lugares Más castigados Y sigue pegando Todos los días Entonces Un economista Que Abre fuerte En un tono Vemente Y que Tiene mucho Para ganar Es muy fácil Con un discurso Económico Conseguir votos En el conurbano ¿No? Entonces En ese sentido Es un candidato Bueno En una zona Donde la crisis Económica Pegó fuerte Y donde Más fuerte Pegó en los jóvenes Tiene ese voto joven Sí Ponelo en presente Pega todavía Todos los días Te enterás De alguna fábrica Que cierra Y que Por eso Exactamente Así que Si es cierto No hay duda Que Que Las ciudades El conurbano Y el interior Hay otra Hay tres realidades Bastante distintas Y donde más Pego Como Puede decirlo En presente Donde más pega La crisis Acepto tu Sugerencia Es en el conurbano Entonces Hablar de economía De forma Como digo Vemente Fuerte Bueno Hay motivos Por el cual Por el cual Tiene adherentes No 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 Es Sí Mirá Cabal Lo hizo toda una carrera Con eso Escúchame La última Valentín Si alguien quisiera participar Algún votante De la provincia de Buenos Aires Quisiera participar En esa encuesta Que ustedes hicieron Sigue activa online O sea Pueden Esa encuesta Que yo dejé activa No No junta Votos O sea Es simplemente Una demostración Para Para que Para ver la cocina De cómo Cómo encuestamos Pero No Uno puede entrar Veinte veces A ese link Y hacer Mil veces La encuesta ¿Hola? Sí, sí, sí Que no va a aparecer Una contabilidad Ligada a ella Está claro No, no Ese link está abierto Simplemente como demostración Para que vean La herramienta De recolección Que usamos No nos junta Votos Perfecto Muy claro Opinaya es un Opinaya es un panel Funciona como panel De gente que se anota Y recibe cualquier tipo De encuestas Pueden recibir De política De consumo masivo Pero no Ese link No sirve El que quiera contestar Encuestas De todo tipo Pueden ingresar En opinaya.com Se registra Y empieza a recibir Todo tipo de encuestas La mayoría de las encuestas No son de políticas Son de consumo masivo Y bueno Cada tanto Alguna de política Te va a llegar Perfecto Gracias Valentín Por este contacto Y por tu paciencia Muchas gracias a ustedes Hasta luego A vos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Nuestro lugar Nuestro lugar es estar juntos Es ese abrazo Después de tanto abandono Y es todas las peleas Que estamos dando Para cuidar a nuestros hijos Nuestro lugar Lo estamos construyendo Con esfuerzo Dejando atrás las mentiras Poniendo la verdad Por delante Nuestro lugar Es Y va a seguir Siendo este Para que el pasado No vuelva a robarnos el futuro Aunque venga con otra cara Bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno Vos ahora te tenés que ir Si pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Leyes número 26.915 20.571 Los vas a dejar volver Los vas a dejar seguir Elegir entre el miedo Y el dolor No es alternativa Solo vos podés terminar con esto Y solo se puede hacer Con consenso No con odio Podés tener una vida mejor Depende de vos Roberto Lavaña Precandidato a presidente Juan Manuel Urtubey Precandidato a vicepresidente De la Nación Lista 137A Consenso Federal Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomefes Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Frente a la justa Y la pobreza Que impone el FMI La izquierda avanza unida En defensa De los trabajadores Las mujeres Y la juventud En provincia De Buenos Aires María Fernanda Urcola Diputada Cuarta sección Lista 505 Frente de izquierda unidad Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Para que tengas una evaluación Crítica Y sin contaminación Para que vos también des En el blanco Cerramos el capítulo Político Con algunas cosas Que tienen que ver Con el cronograma Hoy Debía salir La designación De autoridades de mesa Así que tal vez Alguno de los oyentes Estuvo recibiendo De Te toca Presidir la mesa Estatal en tal lugar El próximo 11 de Agosto Y es el fin Era Esta Medianoche O sea Dentro de una hora y cuarto Vence el plazo Para que los juzgados Federales Resuelvan sobre La aprobación formal De las boletas Oficializadas Es decir Si tienen algo que decir Sobre lo que han presentado Cada uno Después Ya empieza La impresión Y publicación De los padrones Definitivos Que están abiertos Ya están Desde hoy También Si no podía ingresar Y ya Ya se pudo Había como una falla En la página ¿Y dónde ¿Dónde votaste? ¿En el mismo lugar Que la vez pasada? No 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 En el mismo lugar No Un lugar donde no vote En la misma zona Pero una cuadra De diferencia Más o menos Bueno Y el 17 de julio Es el comienzo De la prohibición De actos públicos Susceptibles De promover La captación Del sufragio Una normativa Para las PASO Para las primarias Bueno Eso era todo Lo que tenía Para decir Yo les cuento Que Santander Anunció Diez de sus objetivos Que reflejan su compromiso Para contribuir A los objetivos De desarrollo Sostenible De las Naciones Unidas Y garantizar Que desarrolla Su actividad De una manera Responsable Los objetivos Incluyen Un nuevo compromiso Para facilitar Más de 120.000 millones De euros En financiación verde De 2019 A 2025 Hablamos De Biogenesis Vagó Que en el marco De una visita De los representantes De la sociedad Rural Argentina Encabezada Por su presidente A las instalaciones De la planta Garín De Biogenesis Vagó Ambas entidades Celebraron Una alianza estratégica Para la difusión De programas Sanitarios preventivos Y el desarrollo De actividades En conjunto Que contribuyan A hacer más eficiente La producción Precuaria También Con el objetivo De seguir facilitando Las gestiones Que los ciudadanos Deben realizar En cumplimiento De sus obligaciones Tributarias La administración Gubernamental De ingresos públicos Lanzó AgipMovil Una aplicación A través de la cual Los contribuyentes Pueden desde sus dispositivos Móviles Consultar Y pagar Sus boletas De manera Más ágil Y sencilla En cualquier momento Y en cualquier lugar Me queda una No Cortamos acá Además Hacemos acordar Cuando no sean De noticias De argentina Las vamos a En el caso Santander Está hablando De algo Que es global Son papelitos Dos euros Y son para Para otro lado Bueno muchachos Hay que hablar Con la producción Veamos Hoy hubo una actividad Solidaria No sabía Me enteré Por un Con una compañera De trabajo Empezó Pasó por el lugar Empezó a mandar Fotos En Plaza de Mayo Bueno te cuento Esta actividad Que vos decís Es una actividad Que organiza La Red Solidaria Que lidera Juan Car La organiza Hace 5 o 6 años Y la idea es que En otoño Y en invierno De lunes a viernes En la Plaza de Mayo Haya gente Dando comida Y compartiendo Un momento Con aquellos Que pasan frío Que no tienen un techo Que no tienen Donde Pero no Habitualmente No se hacen mesas Así como vi En las fotos hoy Mirá Hoy era alguna fecha En particular Porque digo Tenía Los viernes La única diferencia Es que los viernes Está Juan Car Lo hacen de lunes A viernes Y la única diferencia Hoy Es que los viernes Está Juan Car No, no fue la única No fue la única diferencia No fue la única diferencia ¿Quién más fue? Bueno, a ver Dame una pista De quién más fue Bueno, aquí Les vamos a tocar Una canción nueva Se llama El presente Ya sé lo que te diga No va a ser suficiente Ay, 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 ay Y lo que tú me entregues Dejará pendientes Ay, 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 ay Quien nos dice Que la vida Nos dará el tiempo necesario Tomar a mí Lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo Es contigo Mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena Vivir Con el mundo como base Nos acaba todo Ay, 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 ay La tempestad y la calma Así son la misma cosa Ay, 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 ay Quien nos dice Que la vida Nos dará el tiempo necesario Tomar a mí Lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena Vivir Que el presente Que el presente es lo único que tenemos Que el presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena Vivir Y hacer lo que te diga No va a ser suficiente Consuelo Por perder este lugar Que amamos y destrozamos El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena Vivir Esa misma voz estuvo Acompañando a la gente Que estaba cenando en Plaza En general gente que vive en la calle Que estaba cenando hoy En Plaza de Mayo Apareció con su Acordena Peano Hizo un par de temas Este gran gesto Por eso la queríamos reconocer Vos me decías que está viviendo acá Que está casada con un argentino No, no sé si está en pareja Tiene un hijo con un argentino Parece que ya está separada Pero tiene un hijo con un argentino Yo la vi hace poquito Caminando por el barrio del Grano Bueno, insisto Gran gesto Supongo que Te sentís halagado Que alguien así Vaya y te haga su show Allí Desinteresadamente Bueno Pasamos al otro tema Que habíamos anunciado Al comienzo del programa En la ciudad de Buenos Aires Hubo una cantidad de subastas En general El gobierno nacional Yo cuando hablaba recién De cuidado Porque a veces Cuando te presentan los números No te explican algunas cosas Hoy nos presentaron esto De la Mirá que bien Tenemos un superávit De 30 mil millones Nos explicaron Que buena parte De la renta de capital De ese superávit Digamos O determinadas ventas Digamos Como es Con lo cual Y que seguimos teniendo déficit Si contabilizamos Los intereses Del pago de la deuda Ni siquiera pagos de la deuda Las cancelaciones Simplemente Los intereses Hace una semana O dos semanas Presentó El Consejo profesional De arquitectura Y urbanismo Presentó Un mapeo Sobre la cantidad De terrenos subastados En la ciudad De Buenos Aires Estamos en comunicación Con Margarita Chartier No Charrier Lo dije muy mal Charrier Charrier Gracias por corregirme Hola Margarita Bienvenida Muchas gracias Buenas noches Contanos Que surge de ese mapeo La sensación que tiene El habitante De De la ciudad Que además recibe A veces Este bombardeo Así de Escucha Vendieron tal terreno Vendieron tal También escucha Voces disonantes Que dicen Están haciendo un negociado Que es lo que ustedes Lograron con el mapeo Que lograron identificar Mira Nosotros Fundamentalmente Y por Registrar Todo lo que Aparecía En la agenda Pública Quiere decir Los medios Este Que nosotros Publicitamos A través de nuestro Observatorio Sobre las noticias Urbanas Lo que notamos Que esta Situación De permanencia Digamos De Subastas Que salían De manera Individual En definitiva Conformaban Y es lo que Estuvimos Estudiando Trabajando Y que Se construyó Este mapa Con el conjunto Entre el 17 Y el 19 De la subasta Que hizo la nación Mayoritariamente Hay un parque De la ciudad Y el efecto Y medir Y mirar El efecto La localización La georreferenciación Donde estaban ubicadas El valor Los metros Lo que Acompañan Las subastas Que son Bueno Las normas Que las tiene Que Dar la legislatura Sobre cada uno De estos terrenos Para que sea viable La construcción Etcétera Me parece Que el trabajo Bueno Nosotros nos dedicamos Vamos a cumplir Diez años En este observatorio Que registra La problemática Urbana Los planes Los proyectos Y los temas Que aparecen En esta En esta ciudad Y de alcance Metropolitano Es en dar Información Fiable Sobre esto Sobre Las cuestiones Que en definitiva Construyen Transformaciones Sobre la ciudad Que permiten Que permiten Si uno Registra bien La información Y la muestra De manera Fiable Hacer una Reflexión Sobre los procesos De transformación Urbano Que originan Que originan Todas estas Estas obras Y estas Bueno En este caso Las ventas La mayor parte De las subastas Estuvo dirigida A operaciones Simplemente Inmobiliarias O tuvo un sentido Urbanístico Quiero decir Se sabe que La ciudad de Buenos Aires Tiene algún déficit En espacios verdes En niveles Estándares Internacionales Que necesitaría Un poco más De espacios verdes ¿Se tuvo en cuenta Eso o no? Mira En realidad Frente a La Legislación Digamos Tierra por tierra Por cada uno De los casos Es obligatorio Y es por ley Y es por ley Digamos Destinar Una cantidad De Una proporción Al espacio público Que significa Espacio público Y áreas verdes El tema Es que La localización Lo que hemos Verificado Es mostrar Que el conjunto La mayor parte De estas Subastas Estuvieron localizadas En el área central Y en el área norte Donde En términos generales También Es el área Es el área Con mayores servicios Servida En ese sentido ¿No? Hacemos todo Ni más ni menos Que el 3 de febrero Digamos Pero Es una de las áreas Que De por sí Constituye Una buena Relación Una mejor Relación Entre El uso Residencial Los otros usos Y el espacio público Los espacios verdes Recreativos Bueno Yo creo que el mapa Ha sido muy impactante Porque Al estar Georeferenciada Las subastas En su conjunto Permiten Visualizarlo En términos Más globales De la ciudad Que constituye esto Dos Y a qué está dedicado Digamos Cada una de las subastas Tuvo Por supuesto Para que pasar Las normas Por la legislatura En este mapa No solo Está registrada La localización Sino también Las normas Que se le dieron La constructibilidad Los metros Que se originan Lo que significa La localización De futuras inversiones En el sector privado De la constructibilidad O sea Que es La mayor Dinamización Del área norte Y el área central Es eso Lo que muestra Margarita Y lo que pretendemos Es que esto Bueno Forme parte Primero Que sea fiable Segundo Que esté bien registrado Tercero Que sea útil Para la reflexión Urbana en general Margarita Y ustedes Según los datos Que leí En varios medios Registraron 53 remates En estos En estos años Estos dos años Por mil millones De dólares ¿No? En la ciudad De Buenos Aires ¿Qué incremento Representa esto? Porque usted Dijo recién Que hace 10 años Que vienen midiendo Esto ¿Qué incremento Representa? No, no Nosotros Hace 10 años Que nos ocupamos De los temas De los planes De los proyectos Y las ideas Sobre la ciudad De Buenos Aires Quiere decir Que hemos registrado No Nosotros Trabajamos Hace 10 años Pero hemos registrado La historia Del planeamiento De la ciudad De Buenos Aires Lo que sucedía En términos De los cambios Normativos De las reflexiones Al respecto Etcétera Lo que damos A través del observatorio Es información ¿Pero hay un incremento En la cantidad De remates Y en los precios En estos dos años? En este tema En particular Lo que Lo que hemos mostrado Es una imagen De conjunto Cuando uno ve Que aparecen los medios Cada una De estas subastas De manera individual Uno no toma Conciencia Creo yo Registra Lo que significa Para el conjunto De la ciudad ¿Sí? Bien El Estado Ha justificado Estas subastas En función de Decir que es Para financiar O para pagar La obra pública De la ciudad De Buenos Aires Sí Bueno No está ni mal Ni bien En la medida Que uno responda A un plan Más global De los equilibrios De la ciudad De los proyectos Necesarios De cuáles Más importantes Etcétera No estamos Poniendo en cuestión De que la ciudad No pueda vender Yo creo que debe Administrar Más que vender Claro Que es el mayor Cuestionamiento Pero no está Un incremento Se creó La agencia De los bienes Del Estado De administración De los bienes Del Estado Cuyo objetivo No puede ser No puede ser Simplemente Una venta O un recurso Económico Para solventar Ciertas obras Es un Una Debería ser Un regulador De algo Muy importante Que son Los bienes Del Estado En la tierra Pública Es uno de los Es uno de los bienes Más importantes Es muy difícil De recuperar Digamos No O sea No puede tener Tierra En la ciudad Cuando necesite Para una escuela Para otro parque Para etcétera Para nuevos usos No pensados hoy Etcétera La reserva Y hay que pensar Muy bien En qué utiliza La tierra pública Por supuesto Que es un recurso Económico Que además Puede tener Estrategias Diversas Para redistribuir Ese recurso Económico Y el rebate De 1.2 millones De metros cuadrados En estos dos años ¿Es una buena gestión O es algo exagerado? Esto es lo que yo No sé Bueno Depende Depende Como siempre De qué uso Se le ha dado Si uno En un momento Ha dado Yo creo que Primero ponerlo A ver Creo que ponerlo En el mercado Poner en el mercado Una cantidad De tierra Pública Una cantidad De tierra Digamos No solamente Porque es pública Sino En el mercado Para la constructibilidad Que uno debiera Regular un poco Cuando Sobre todo Si es el Estado Ese recurso Escaso Que es la tierra Uno Dos De qué manera La utiliza Digamos Porque tengo necesidades En la ciudad Que obviamente Tiene que ser cumplida Uno de los temas Que más Ha sido cuestionado Es el tema De la vivienda Donde lo que se ha crecido Es la vivienda informal Donde hay muy poco Muy poco equilibrio En donde se distribuye Y qué accesibilidad Tiene vivienda intermedia Medianos recursos Etcétera Etcétera Y cómo se usa Esto En términos De la estructura Más global De la ciudad Y para qué usos Nosotros somos La ciudad central Del área metropolitana Pero tenemos Que mantener Un equilibrio Entre no ser Solamente Servicios De la ciudad Metropolitana Sino Un equilibrio De la población De diversa población De tener accesibilidad Como hacen Otras ciudades Que la regula Quien la regula Es el Estado Margarita Nos tenemos Que ir despidiendo Porque se nos Acabó el tiempo Yo te escuchaba Atentamente Y la sensación Que me queda Es que no Todas las consideraciones Atinadas Por su parte Que marcás No han sido Muy tenidas En cuenta Yo por ejemplo Días atrás Se conoció Que el gobierno Nacional Le transfirió Terrenos A la ciudad De Buenos Aires Para que los venda Para que pague La obra Del paseo Del bajo Por ejemplo Entre otras cosas Claro Con lo cual El móvil Fue siempre Estrictamente Económico Y parece que No se entraron En consideración Otras cuestiones Y eso apareció En varias operaciones Por lo cual Me parece bien Que surja Este alerta Que surja Este mapeo Que empiece A haber Un grado De control Público En el sentido Público No del sector Público Sino Control De la sociedad De esta clase De operaciones Porque Somos A veces Vos decís Si los pasos Legales En general Se cumplen Vos mencionabas No, tienen que tener Aprobación de la legislatura De la legislatura La tienen La tienen Y en general Votan hasta Es ilegal No es ilegal Claro Ese es el tema Y encima Votan hasta los que Después los ves en televisión Y se pelean como perros y gatos Y supuestamente Son antítesis total Y después los ves Que votaron todos juntos Pero Por eso me parece Muy bien Yo creo que Fue muy interesante Haber hecho la convocatoria Y la presentación De este trabajo Que además Lo digo Está ahora Desde hoy En nuestra página web O sea Que se puede analizar La presentación completa Con todas las cifras En www Observatorio Ambas Cepao Y pueden Mirar Y observar Y poder hacer Preguntas más Especiales Pero además La reunión Que hicimos De la presentación La verdad Que convocamos A profesionales De distinta De distinto Origen Que están trabajando Sobre temas urbanos Desde la Universidad General Sarmiento De la Fundación Furban De un ex vicepresidente De la Agencia de Administración De Bienes del Estado Un ex legislador De la ciudad Etcétera Y hubo Digamos Fue excelente Esa mesa Me parece que eso Es lo interesante De reflexionar Sobre los problemas De esto O sea Que A qué se beneficia A qué no se tiene en cuenta Qué debiéramos Tener en cuenta Si planificamos Para hoy Y para el futuro Para nuestra ciudad Y intentamos Que bueno Que sea realmente Que se cumpla La función De redistribuir En bienes En servicios Etcétera Al conjunto De la sociedad A través De estos mecanismos Que es la planificación Urbana Bueno Eso Nosotros Lo que pusimos Fue el material Lo que hacemos Es fiable Es confiable Registrado Está bien Ha sido muy analizado Seguimos En este camino Por eso Queríamos destacar No se han terminado Las subastas No, no, no Claro, claro Con lo cual Se va a ir actualizando Pero por eso Queríamos Destacar Esta iniciativa Margarita Gracias por tu tiempo Por tu amabilidad Y seguramente Si hay novedades En este frente Que como vos bien Marcás Van a seguir Esas novedades Seguiremos en contacto Y gracias a la prensa Para hacerte Este un tema Importante Para la ciudad Bueno Tomamos la parte Que nos corresponde Entonces Gracias Margarita Un abrazo Bueno Nos tenemos que despedir Nos fuimos al Al tacho Nos fuimos al carajo En el horario Así que Gracias a todos Gracias por la paciencia Gracias Belén Nos quedaron Unas cosas En el tintero Quedarán para la semana Que viene Tenemos una cita Gracias Gerardo Gracias Pilar Aquí con vos Para ocuparnos De tus problemas Que son los nuestros La semana que viene O sea El viernes que viene A las 22 Por Ecomedios Podés tener una idea redonda O que tenga otra forma El tema Es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da las mejores promociones Ahorro Y cuotas en miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea que tiene otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información en www.bancocreditcop.coop No sabemos cómo pasó Pero en algún momento Nuestra bici fija Se convirtió en un parchero La biblioteca En una llave esteca En un adornito esteca Y todo lo que ande dando vueltas Esteca Por eso este año Llamamos a un organizador Y nos dio una mano enorme Sí Lástima que no nos dio a las dos Todavía tengo la cintura La miseria De andar moviendo muebles Nosotros también te ayudamos A organizarte La app Galicia Ordena tus consumos Por categorías Para que puedas organizar Mejor tus gastos Conocé todas las herramientas Que tenemos para organizar Tu día a día En BancoGalicia.com Cartera de consumo Solo para clientes habilitados En online banking Puede requerir conexión a internet O datos a cargo del cliente ICBC Comercio Exterior La potencia para hacer del mundo Su negocio Porque somos los únicos Que realizamos misiones comerciales Enfocadas en sus necesidades Porque tenemos ICBC Multipay Comercio Exterior La mejor plataforma Multimoneda Paperless Y mobile del mercado Conozca más En comex.icbc.com.ar ICBC es una sociedad Anónima bajo la ley argentina Sus accionistas limitan Su responsabilidad Al capital aportado Ahorrar energía Es responsabilidad De todos Por ello Desde Naturgy Te acercamos Recomendaciones Para hacer un uso Más eficiente Del gas natural Y de esa forma Puedas reducir tu consumo Así Procura calefaccionar Solo los ambientes Donde haya gente Y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente Solo cuando sea necesario Y a la temperatura justa Naturgy Cuidemos lo bueno Cuidemos el gas Más consejos En www.naturgy.com.ar Y seguinos En nuestras redes sociales Elegí digital Y paga menos Obtene un 20% De descuento En los impuestos Inmobiliario Automotor Y embarcaciones deportivas Conoce más en arva.gov.ar Arva Agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Red Link Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar soluciones Integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar Tenemos series y películas gratis Para ver donde sea Si tenés internet Movistar O plan móvil Solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar Barra Movistar Play Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento En los impuestos inmobiliario Automotor Y embarcaciones deportivas Conocé más en arva.gov.ar Arva Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Con los préstamos personales Del Banco Ciudad Aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones En bancocidad.com.ar Un banco diferente Banco Hipotecario En perspectiva y con equilibrio En El Blanco Un espacio de El Tablero Producciones Conduce Javier Blanco